La Fibrosa Llego Con su cuerpo de amorosa La Fibrosa Llego Con su vestido sexual Sabe que está bien rica Sabe que está sabrosa Sabe que todo es fibra Y todo quiere su corazón Cuando llega la fiesta A todos ella transporta Y un diablo siempre se escucha Y un diablo siempre se escucha Y un diablo siempre se escucha La Fibrosa Llego Con su cuerpo de peculiar Sabe que está bien rica Sabe que es maliciosa Sabe que todo es fibra Y todo quiere su corazón Cuando llega la fiesta A todos ella transporta Y todas ellas en la rueda Cuando ella baila con su suiz La Fibrosa Llego La Fibrosa Llego La Fibrosa Llego La Fibrosa Llego Con su cuerpo Con su cuerpo que agorota La Fibrosa Llego Con su cuerpo que agorota La Fibrosa Llego Con su cuerpo que agorota La Fibrosa Llego La Fibrosa Llego Con su cuerpo que agorota La Fibrosa Llego Con su cuerpo que agorota La Fibrosa Llego En la calle todo se pone en pena Y la ven a calentar La Fibrosa Llego Con su cuerpo que agorota Tiene, tiene sus ritmos a un son Tiene sus ritmos y es un amor La Fibrosa Llego Con su cuerpo que agorota La Fibrosa Llego Que la Fibrosa Llego Y lo digo yo La Fibrosa Llego Con su cuerpo que agorota La Fibrosa Llego La Fibrosa Llego La Fibrosa Llego Con su cuerpo que agorota train y estoy nervioso Gil de la Fibrosa Llego Con su cuerpo que agorota Con 35 de cinturita, tu cuerpo que amorosa, mira, 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 mira esa calderita Tu cuerpo que amorosa, ella a mí, ahí me tiene enamorado Tu cuerpo que amorosa, cuando me vea, cuando me vea ese cuerpo de vida y de lajo Tu cuerpo que amorosa, esa nena viva como yo la quiero Tu cuerpo que amorosa, ella es amorosa y yo me muero Tu cuerpo que amorosa, la fibrosa, la fibrosa aquí Tu cuerpo que amorosa, como un ser que está labroso, como un sitio sabroso Tu cuerpo que amorosa, su pancadita, ella siempre está bonita Tu cuerpo que amorosa, mira esa cara bien sabrosa Tu cuerpo que amorosa, debe, cuando me vea, cuando me vea, cuando me vea, cuando me veo Ella quiere que yo sea Tu entrenador principal Y yo digo que no El ego me va a matar Esta negra y yo la quiero Entre ti no se va a quedar Cuando va en la madera Solo tienes que mirar Y llegó, llegó, llegó Y llegó, llegó ¡Adiós! 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 Vuelve a llegar La fibrosa llegó A ti llegó la fibrosa Con este cuerpo de sopec La fibrosa llegó Y con mi francha y la bolsa Con este traje rojo La fibrosa llegó Cuando fue un ladrito me va a matar Ella quiere que yo sea de lo principal Y me llevo a la pibiosa, con ella me voy a casar Con la huida no la pibiosa, pero la quiero enamorar Muchas gracias